Moisés y Elías, yo le pregunté al Señor en oración, por qué apareció Moisés y por qué apareció Elías viendo tantos profetas, tantos hombros usados y el Espíritu Santo trataba conmigo y me decía Moisés representa la ley Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento y le dije Espíritu Santo que es lo que tú me estás diciendo que la ley se fue y se fue de los profetas antiguos y llegó la gracia hermanita yo no sé lo que ella se cree, no te ha topado con la gloria ¿sabes qué hace la gloria cuando te choca con ella? atención a esto, bájalo un poquito la gloria no te muestra pecado ajeno la gloria no te dice que la hermanita se metió a la cabaña la gloria te dice eres tú que te está metiendo en la cabaña yo no sé si usted puede entender lo que estoy hablando la gloria es un espejo que los pastores no alababan a Dios porque tuvo un culto y estaban todos los reverendos aquí arriba con los pies cruzados con la mano así como un blow en la boca y yo decía pero yo no quiero ser pastor si los pastores no alaban pero me di cuenta que el problema fue que el título se le subió a la cabeza sin embargo David a Jerez y tomó la corona y la puso a los pies de Dios y la puso a los pies dile al que está a tu lado, bájale dos dile bájale dos dile bájale dos al orgullo a la prepotencia a esa malicia que te gobierna bájale dos donde están los que pueden hablar con dijo yo quiero leer en el salmo 23 mucha ética el punto y la i y la coma donde van por favor abran su biblia la gente abrió la biblia yo ve mi pastor y nada me faltará en lugares del escado pasto me hará descansar confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre cuando el joven terminó la iglesia duró una hora aplaudiéndole aplauda, aplauda aplauda wow todo el mundo se quedó sentado porque aparentemente no era nadie el anciano se acerca a la iglesia el anciano se acerca al altar y cuando llega al altar dice yo también quiero leer en el salmo 23 nadie se paró nadie aplaudió el anciano el anciano abre la biblia y dice Jehová es mi pastor los paralíticos comenzaron a levantarse los ciegos comenzaron a velar los endemoniados comenzaron a salir el fuego de Dios se metió la gloria de Dios se metió los que estaban arriba comenzaron a sentir el fuego la unción cayó hay un niño al lado del joven que sabía hablar muy bien le dijo no estoy entendiendo cuando tú pasaste la gente te aplaudió cuando tú pasaste la gente dijo que tú lo haces lindo pero cuando pasa este viejo feo este anciano que tiene la ropa estrujada el pantalón roto los zapatos rotos la gente cae al piso los demonios dicen me quemo que es lo que pasa con él el joven le contestó lo que pasa que yo me sé el salmo 23 pero él conoce al Dios abra su biblia por favor conmigo en Isaías capítulo 6 versículo 1 Isaías capítulo 6 a la altura del versículo 1 cuando usted lo tenga puede decir amén arriba lo tiene amén leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo se escucha bien allá si nítido se escucha pero no bien hay eco si puede sincronizar leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria siéntese por favor aleluya repita conmigo alineamiento espiritual diga de nuevo alineamiento espiritual cuando yo comencé a descubrir la vida del profeta Isaías me llené de gozo y al mismo tiempo me llené de tristeza todo el que está aquí sabe que Isaías fue un hombre llamado y marcado por el Dios todopoderoso para cumplir un propósito específico en el globo de Heráquio y me llama la atención porque Isaías no solamente fue profeta Isaías también fue político y también fue poeta en el término de ser político era porque tenía acceso de entrar en el palacio y hacer múltiples cosas en el palacio Isaías tenía un llamado tan poderoso porque me atrevo a decir que el único profeta que se atrevió a ser poeta a la misma vez fue Isaías Isaías es el hombre que más escribe el libro de Isaías es el que más volumen tiene tiene 66 de todos los profetas el que más escribió fue Isaías y es impresionante porque aunque tenía un llamado sólido poderoso glorioso Isaías se había desviado del llamado porque el tío de Isaías era el rey Hucía Hucías era el hombre más poderoso de aquel entonces un hombre con poder la fama de Hucía se había extendido imagínese entonces Isaías ser sobrino de Hucía al ser sobrino de Hucía tenía todo el acceso repito de entrar al palacio pero el problema era que Isaías se había olvidado que fue llamado para profetizar se había olvidado que fue llamado para corregir a su propio tío que estaba en el gobierno y muchas veces cuando llega la bendición en vez de mantenerlo enfocado alineado no desenfocamos por eso hay gente que Dios tiene que tenerlo en el motorcito conchando en la esquina hasta que aprenda y entienda que el Dios al que él tiene que serle fiel en lo poco también tiene que serle fiel cuando haya mucho hay gente que Dios tiene que tenerlo comiendo arroz con huevo porque el día que comen pescado creen que son los reyes del mundo y Dios tiene que procesarte para que entienda que tiene que depender de él y no del hombre alguien está aquí Isaías se desenfocó estaba solamente en el palacio gozando de los privilegios y se le olvidó que su llamado era para ser profeta y estaba en el palacio viviendo en el palacio compartiendo con todos los funcionarios del palacio y me llama la atención porque cuando usted lee Isaías capítulo 1 Isaías tenía un dedo acusador Isaías decía hay de ti corazón porque Isaías en su principio era un profeta de muerte diga conmigo profeta de muerte ah no repita eso profeta de muerte Isaías en su principio veía al diablo hasta en la sopa veía el diablo en los guandules en la bichuel y en el aro cuando usted analiza Isaías capítulo 1 Isaías vivía con el dedo así ponga su dedo así por favor haga así conmigo así viví Isaías hay de ti corazón así viene juicio hay de ti Zayda viene juicio hay de ti Jerusalén viene juicio hay de ti Belén viene juicio hay de ti Mesopotamia viene juicio el hombre vivía declarando palabras de juicio a todas las naciones pero cuando llegamos al capítulo 6 algo cambió diga conmigo algo cambió repita eso algo cambió Isaías tuvo un éxtasis Isaías dice que cuando murió el rey Usia Dios tuvo que matar a Usia para que el ministerio de Isaías pudiera surgir hay cosas que Dios te va a quitar del lado que es lo que está impidiendo que tú crezcas hay cosas que Dios te la va a quitar porque es lo que está impidiendo que la gloria de Yahweh caiga sobre tu vida Dios tuvo que quitar a Usia para que el hombre pudiera ver visión porque el hombre ya no estaba viendo visión la visión había cesado Isaías dice cuando murió cuando murió diga conmigo cuando murió cuando murió la rey Usia dice Isaías a mí no me lo contaron o sea los ojos espiritual de Isaías estaban cerrados pero él dice cuando murió el rey Usia a mí nadie me lo contó mis propios ojos vieron al Señor sentado en un trono alto y sublime su falda cubría en el templo por encima de él habían serafines voy despacio hay gente que tienen un mal concepto del mundo espiritual porque hay gente que están tan en la carne y están tan desalineados que muchos solamente piensan que hay ángeles con dos alitas dile al que está a tu lado hay ángeles que ni alas tienen no están listos para esto y ahí está diciendo lo que yo estoy viendo sobrepasa el entendimiento humano los serafines que estoy mirando no tienen dos alas tienen seis con dos cubren su rostro con dos vuelan y con dos cubren sus pies y yo le preguntaba al señor pero porque cubren sus rostros si son serafines la palabra serafines significa seres al diente porque cubren sus rostros y el espíritu santo me dijo es que el esplandor que sale del dios eterno es tan fuerte que ni aún los ángeles lo pueden alguien está aquí pablo dice dios habita en luces inaccesibles la gloria era tan fuerte que ni aún los serafines lo podían mirar con dos volaban pero porque volaban porque donde dios llega el lugar se santifica por eso él le dice a moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar que está pisando santo oh my god ahora que cantan los ángeles hay algo poderoso que está pasando acá porque los ángeles podían decir dios todo poderoso te adoramos te glorificamos te damos gloria cuando dios se te aparece tú no puedes decir otra cosa que no sea santo si usted analiza aquí el santo que está saliendo de los ángeles no es un santo cualquiera es un santo de exclamación santo es un santo de exclamación en pocas palabras la gloria es tan grande que lo único que puedo decir santo santo cuando llega lo verdadero amor amor gritan santo santo alguien puede gritar santo hay amaki más santa el que ha tenido experiencia con dios él es tan santo que cuando llega la tierra tiembla dice el salmista oh que viste oh que viste que saltaste como cordero saltaste como becero de la manada y termina diciendo ante la presencia de Jehová tiembla a su nombre santo san santo toda que está llena dicen los expertos que cuando los ángeles desatan esta palabra era porque al mismo tiempo los ángeles estaban dándole la vuelta al mundo en un éxtasis espiritual acuérdese que los espíritus se mueven a la velocidad de la luz y cuando están ahí frente al trono al mismo tiempo le están dando la vuelta al mundo y cuando terminan de darle la vuelta al globo terracio ellos terminan diciendo toda la tierra lo salvamos la andamos la verificamos y nos dimos cuenta que toda la tierra está llena alguien pueda entender lo que estoy hablando está llena de tu globo pasa algo acá el profeta de Dios que está viendo la visión cuando él dice di al Señor usted sabía que él no estaba viendo a Dios me voy a meter en problemas Isaías dice vi yo al Señor pero en verdad no era el Señor sigo paro Dios le dice a Moisés no hay hombre vivo que me vea para verme a mí primeramente tiene que ahora la pregunta es la siguiente Moisés entró a la tierra prometida si o no Moisés entró porque la petición de Moisés atención es Biblia que estoy hablando fue a decirle a Dios muéstrame Dios le dijo mientras tú estés vivo no la podré ver tiene que morirte primero y después que te muera la vas a ver Moisés se murió dos mil años después Jesús sube al monte quien se le apareció quien se le apareció Moisés en poca palabra murió para ver la gloria alguien puede entender lo que estoy hablando es Biblia o no Biblia fue Moisés que se le apareció y se le apareció Elías venga acá venga acá rapidito uno aquí y uno acá Moisés y Elías yo le pregunté al Señor en oración porque apareció Moisés y porque apareció Elías viendo tantos profetas tantos hombres usados y el Espíritu Santo trataba conmigo y me decía Moisés representa la ley Elías representa los profetas del antiguo testamento y le dije Espíritu Santo que es lo que tú me estás diciendo que la ley se fue y se fue de los profetas antiguos y llegó la gracia alguien puede entender lo que estoy hablando dile al que está a tu lado llegó la gracia la gracia supera la ley la gracia supera alguien puede entenderlo sigo por aquí Isaías cuando ve la visión oiga la expresión de Isaías hay de mí atención capítulo uno capítulo dos como está Belía háganse conmigo lo de allá tenemos tiene manos pero los que están activos háganse conmigo así está Belía hay de ti hay de ti ahora cuando la gloria se les revela él no dice hay y me di cuenta de algo pobroso la iglesia está llena de gente que dice que tienen la gloria pero viven como el diablo acusando a los hermanos que si la falda está corta si la falda está larga si el moño está aquí si el moño está aquí tú no te topamos con la gloria el que se topa con la gloria no hace así yo no sé si alguien pueda entender lo que Dios le está tenemos un grupo de gente dentro de la iglesia que viven atacando todo el mundo está mal todo el mundo está en pecado viven con el dedo acusador todo el que vive con el dedo acusador está endiablado está poseído no ha chocado con la gloria el que choca con ella se tira de rodilla y dice ten misericó yo pensé que alguien iba a recibir las palabras hay gente que está como en volandia vamos 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 dile a Dios ten misericordia de mí ten mi siéntese tú viste la hermanita yo no sé lo que ella se cree no te ha topado con la gloria sabe que hace la gloria cuando te choca con ella atención a esto bájalo un poquito la gloria no te muestra pecado ajeno la gloria no te dice que la hermanita se metió a la cabaña la gloria te dice eres tú que te está metiendo en la cabaña yo no sé si usted puede entender lo que estoy hablando la gloria es un espejo hay un espejo aquí por si acaso en el baño hay un espejo cuando tú te mira en el espejo que te ves a quien ves la gloria es un espejo cuando tú chocas con la gloria la gloria te dice lo que tú estás haciendo mal pero yo no entiendo hay un grupo de profetas de agua de azúcar que lo único que Dios le revela es lo pecado ajeno y lo tuyo a mí me dijeron que el tema es alineamiento espiritual donde están los jóvenes usted está asustado si está asustado vete Isaías ahora cambia su discurso y en vez de decir hay de ti ahora está diciendo hay hay que soy hombre muerto de labios un ángel lo escuchó y dice que tomó un carbón encendido y cuando el ángel voló dice que el carbón encendido lo pasó en sus labios y esto me llamó la atención yo dije Espíritu Santo porque no se lo pasaste en el pie y el Espíritu Santo me dijo es que el problema de Isaías no estaba en los pies porque no se lo pasaste en la mano porque el problema de Isaías no estaba en la mano porque se lo pasaste en la boca porque el problema de Isaías estaba en la boca y así como Isaías me di cuenta que hay gente que están dentro de la iglesia pero no han sido libres de ese espíritu del diablo de habladoría bueno se está bañando esto me voy para mi casa y no solamente le vamos a dar palo a los pequeños hay pastores que tienen que soltar ese espíritu del diablo de habladoría hay líderes que tienen que soltar ese chismoteo del diablo bueno alguien puede alabar están asustados aquí son católicos mormones donde están los pentecostales dile al que está a tu lado el ángel te va a pasar el galvón si porque palo palo pequeño pero hay líderes que tienen que arrepentirse del nuevo tienen que decirle adiós sálvame libértame rompe la cadena que me ata para que tu gloria una de las cosas que más división ha traído al pueblo de Dios se llama la pandemia llamada el chisme mucha gente me voy con él me voy con él yo no me quiero te va a quedar no va a pasar el bombillo hasta que te alinee alguien déme una señal de vida con quien es que te va me voy con él yo no me quedo tú no vas para parte ya voy a terminar porque ustedes no están por recibir la palabra hay de mí sabe cuál es el problema que no queremos alinearlo estamos preocupados cómo está el vecino cómo está el hermano cómo está la hermana pero tu vida cómo está hello tu vida cómo está y se entendió que estaba descuidando su estado espiritual por estar pendiente al otro y me da pena me da pena porque la iglesia de hoy está lleno de celo un celo ministerial del mismo infierno que no lo voy a hablar que no lo voy a decir claro tú ves que la adoradora pasa y hay un viento pero el otro adorador está con los pies cruzados y con la mano así pero cuando le toca era adorar pónganse de pie alaben a Dios levanten la mano tiene el que está a tu lado la malicia hay que darle para afuera alguien está alguien está imagínese a Pablo y Sila en esa condición en la cárcel adora tú primero adora tú adora tú primero adora tú no vamos a ponernos de acuerdo porque cuando adoremos en el espíritu y en verdad la zona ahí va a temblar San Pedro va a temblar su gloria va a caer el poder se va alguien alabia Dios el segundo factor es la envidia observa observa la hermana florentina está a punto de ser diácono de la iglesia pero yo me doy cuenta que florentina será diácono yo me acerco al pastor y le digo pastor florentina en el 2001 cayó en pecado en el 2001 yo lo vi con mis ojos lo que ella le hizo a su esposo ella no puede ser diaconisa hay gente que son buzos espirituales que se van a lo profundo del año 1978 en el año 1975 a investigar la vida ajena la pregunta es si Dios la perdonó quien soy yo para juzgarla si Dios la limpió quien soy yo si Dios por eso Dios le dice a Pedro nadie puede llamar inmundo a lo que yo el gran yo soy santifique lo que yo santifique es santificado lo que yo limpie es limpiado alguien aplauda la gloria de Dios tercero la competencia usted ve uno predicando y el otro con los dos pies cruzados midiendo el aquí usted Goku o es Vegeta o es Tron si lo siente alaba no me haga mueca levanta la mano suelta la ética suelta la mueca y alaba 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 donde están los que alaban a Dios elaba lo que pasa lo que pasa que la palabra ministro a muchos se le ha subido a la cabeza usted no es solamente ministro la palabra ministro significa servidola 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 suelta el manto suelta el rango y alaba la gloria yo pensaba en antes que los pastores no alababan a Dios porque tuvo un culto y estaban todos los reverendos aquí arriba con los pies cruzados con la mano así como un blow en la boca y yo decía pero yo no quiero ser pastor si los pastores no alaban pero me di cuenta que el problema fue que el título se le subió a la cabeza sin embargo David era rey y tomó la corona y la puso a los pies de Dios y la puso a los pies dile al que está a tu lado bájale dos dile bájale dos dile bájale dos al orgullo a la prepotencia a esa malicia que te gobierna bájale dos donde están los que pueden hablar bájale dos a mí lo que me sorprende Michelle es que Dios es excelente levantando al más pequeñito tenga cuidado quien usted menoprecia yo soy doctora eso está bien Dios te bendiga pero en la iglesia de sierva suéltame el título se está dañando el mensaje se está dañando el mensaje yo soy licenciado sí allá pero aquí todos somos oveja todos somos siervo se está dañando el mensaje hay una anécdota que a mí me sacudió es acerca de dos personajes que estaban en una iglesia multitudinaria más de 20 mil personas bajo techo 20 mil personas bajo techo y había un joven que hablaba siete idiomas bien elegante bien vestido bien preparado y dice el que está dirigiendo vamos a darle una oportunidad al reverendo al obispo al querubín porque ya son hasta querubines al serafín con Dios y con nosotros el joven tenía como casi 10 mil dólares en ropa y cuando pasa muy él dijo yo quiero leer en el salmo 23 mucha ética el punto y la i la coma donde van por favor abran su biblia la gente abrió la biblia yo ve mi pastor y nada me faltará en lugares del escado pasto me hará descansar confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre cuando el joven terminó la iglesia duró una hora aplaudiéndole aplauda aplauda wow wow aplauda aplauda de verdad aplauda wow que lindo que precioso que hermoso mira que bien habla mira como se expresa mira como pone el punto y la coma donde va está bueno síganlo ahí conmigo si subo suba había un niño al lado del joven y le dijo wow que lindo hablaste el que está dirigiendo dice de nuevo ahora queremos darle una oportunidad a Jean Cló y Jean Cló se levanta con unos zapatos rotos llamado zapato bebe agua que cuando tú pasas por un chalco el zapato se bebe el agua y deja el chalco vacío tenía una camisa como que fue el malecón la soltó el tiburón la macó y se la devolvió y para matar tenía dos fondos de botella de los lentes y se para medio cojo el ancianito de 85 años nadie le hizo el coro todo el mundo se quedó sentado porque aparentemente no era nadie el anciano se acerca a la iglesia se acerca al altar y cuando llega al altar dice yo también quiero leer en el salmo 23 nadie se paró nadie aplaudió el anciano abre la biblia y dice Jehová es mi pastor los paralíticos comenzaron a levantarse los ciegos comenzaron a ver los endemoniados comenzaron a salir el fuego de Dios se metió la gloria de Dios se metió los que estaban arriba comenzaron a sentir el fuego la unción cayó hay un niño al lado del joven que sabía hablar muy bien le dijo no estoy entendiendo cuando tú pasaste la gente te aplaudió cuando tú pasaste la gente dijo que tú lo haces lindo pero cuando pasa este viejo feo este anciano que tiene la ropa estrujada el pantalón roto los zapatos rotos la gente cae al piso los demonios dicen me quemo que es lo que pasa con él el joven le contestó lo que pasa que yo me sé el salmo 23 pero él conoce al Dios conoce abas abas dile al que está a tu lado yo conozco a Dios abas abas yo conozco a Dios donde están los que conocen a Dios donde están los que con pónganse en sus pies abas abas cuenta bancaria pero conocen a Dios no son famosos pero conocen a Dios no tienen dinero pero conocen wow yo me sé el salmo yo me sé la palabra el problema es que el anciano conoce al Dios de la palabra ¿sabes cuando Dios se te va a revelar? cuando tú decidas alinearte hay gente de los que están aquí abajo arriba derecha izquierda que tienen un llamado sobrenatural pastor ¿por qué no fluyo? porque te desenfocaste el problema es que queremos la carro yipeta recibe el carro recibe la yipeta lo que necesite alinearte lo que necesitas dejar lo que estás haciendo para que la gloria te visite para que el poder te visite para que la mano de Dios te mude a otra vivención hay gente acá que yo puedo percibir por el espíritu un llamado catastrófico fuera de lo normal pero no quieren alinearse pastor ¿en qué debemos de alinearme? ¿lo digo o no lo digo? hay gente que tienen que dejar de masturbarse se está masturbando hasta cinco veces en el día es alinearnos que necesitan se fue la luz alguien puede alabar la gloria los músicos tienen que santificarse si va una con una es con una no con dos ni con tres bueno alguien puede alabarla se fue se fue súbelo yo no sé si usted siente el viento pero yo hace rato estoy sintiendo la mano de Dios hace rato estoy sintiendo la mano de Dios que me agarró por la cabeza y me dice habla mira 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 hay un poder de Dios que va a caer en los próximos minutos y va a sacudir esto acá lo digo o no lo digo lo digo o no lo digo tú cantas muy lindo pero te gusta coquetear demasiado lo repito lo repito canta muy lindo pero te gusta coquetear demasiado y a todo lo que te pasa por el lado hola Dios te bendiga canta lindo danza lindo adora lindo pero tiene un demonio que te enamora hasta de la escoba estoy hablando contigo jovencita porque solamente hablamos de los varones pero hay siervas que tienen problemas serios alíneate alíneate señores este tema no es en el corazón de Dios alineamiento la mujer de Dios la joven de Dios no solamente en la iglesia tiene que demostrar que es santa se fue a la luz dile al que está todo el alineamiento hermano tú te metes a cierto instagram la sierva de Dios que está orando aquí pero cuando te metes a instagram se fue a la luz alguien puede alabar a Dios 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 alguien me ayuda con eso ¿sabe que yo descubrí? que mi instagram mi facebook mi youtube mi rede social es un altar voy a repetir lo que algunos no lo entendieron mi red social es un altar donde el que entre tiene que decir esa palabra estuvo poderosa esa alabanza estuvo poderosa esa adoración estuvo poderosa se da yo el mensaje yo vine revolteado esta noche bájalo un poquito poquito revolteado porque usted ve que se para la presidenta de damas y los jóvenes están en la carne y los jóvenes no quieren buscar de Dios y los jóvenes están en la chuleta pero tú vives viendo novelas tú vives viendo sin seno no hay paraíso tú vives viendo el aroma del café tú vives viendo chica la silbana no golpee la juventud ayúdala 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 bueno se dañó alguien puede alabarse palo para la juventud palo para la juventud ¿por qué no la ayuda? porque hay cientos fumando jucas hay cientos haciendo y deshaciendo sin embargo esta generación que está aquí le dijo no a la jucas no a Ibapel no a la discoteca no a la cerveza no a la chatica no a Lorón si a Jesús ¿dónde están los que le dijeron a Jesús? si 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 paro o sigo la pena la primera que estaban envueltas en una gloria eran las ancianitas de la iglesia tú no puedes subir a la altar ¿por qué? Porque tú estás mal Pero hoy en día La primera chismosa Lleva vida Es la bendita ancianita De la iglesia Mira, mira como está cesando La alabanza ya Yo sé que no me van a volver Invitar Pero lo que el Espíritu diga Eso se hará A su nombre Sigue aquí o te fuiste Pastor se salió del mensaje No, yo estoy en el mensaje Entonces en vez de yo golpear La juventud Necesito ayudarla ¿Cuál es el problema? Que tenemos demasiado Sicario dentro de la iglesia Usted me nota que hay gente Que todo el tiempo Que se sueña En una culebra Y el mambo Yo tuve una visión Y yo vi una anaconda Y la anaconda Se metió en el altar Y se metió en mi casa Es que tú te endemoniás Pero yo soy diaconisa Diaconisa Te endemoniás Ahí se dañó Es que el hombre de Dios No puede estar soñándose 24-7 con demonios Se dañó Se dañó Muchos no están listos Para esta conversación ¿Y con qué estamos peleando? Sí ¿Con qué estamos peleando? Sí Contra principados Contra potestades Pero tú has visto al diablo Hay gente aquí Hay gente que están aquí Que vieron la suegra del diablo Pero nunca en su vida Han visto un ángel Hay gente que tú le preguntas ¿Cómo son los ángeles de Dios? No porque mi ministerio Es con los demonios ¿Tu ministerio es con quién? ¿Dónde la Biblia me habla De ministerio de demonios? Eso no existe Hay gente que tiene Que formatear su chi Y entender Que el gigante Pelea por mí Entender que si Dios Por mí ¿Quién come? Se está bañando esto Daniel Dos puntos y termino Daniel Daniel capítulo 10 Todo el que está aquí Ha leído la historia ¿Qué pasó con Daniel? Daniel comenzó a orar Cuando comenzó a orar Dice la Biblia Que Dios contestó su oración De una raíz De una contestó Dios la oración Y mandó a Gabriel Cuando Gabriel venía descendiendo Fue detenido Por el príncipe de Persia Y el príncipe de Grecia Atención acá Cada principado Tenía una legión De seis mil demonios Entonces estamos hablando Que fueron dos principados El de Grecia Y el de Persia Seis mil, seis mil Malos generales ¿Cuánto? Contra un solo ángel De Jehová Ya Gabriel Llevaba veintiún días Escuche esto Veintiún días En la tierra Habían pasado Pero en el mundo espiritual Era un solo día Que llevaba peleando Porque en el mundo espiritual No hay número No hay tiempo No hay espacio Porque son regiones Celeste El mundo físico Es de mentir Adelante del mundo espiritual Incluso la Biblia dice Que lo que se ve Fue creado Cuando Gabriel llega Ya voy terminando Cuando Gabriel Descendió ¿Qué le dijo a Daniel? Daniel Desde el primer día Que tú oraste Dios te escuchó Y a mí Me mandó La pregunta es Daniel Vio lo principado Daniel Peleó con el diablo ¿Quién peleó? Entonces Eso es lo que dice Pablo Jehová Peleará Por vos Jehová Peleará Y vosotros Daniel En ningún momento Dijo Yo vi al principado Peleé con él Fue Gabriel Que peleó El propósito De Daniel Solamente Foral Y yo estoy Creyendo En fe Que hay gente Aquí Que se van A alinear Y van A volver Al principio Donde todo empezó Toma la mano Del que está a tu lado Busca a alguien Tómale la mano Mira va a santa Quizás este año Lo empezaste Medio raro Quizás este año Lo empezaste En medio extraño Pero antes Que se acabe Este año Yo estoy Profetizando Que te vas A alinear Jóvenes Que oraban Y dejaron De orar Estoy Profetizando Que volverás A la oración Estoy Creyendo Que volverás Al ayuno Volverás A conectarte Volverás A donde Todo empezó Volverás A ver La gloria De Dios Despídete De la frialdad Despídete De lo que Te impide Que la gloria De Dios Caiga Levanta Levanta la mano Del que Está a tu lado Levántale La mano Yo necesito Que tú Ores por él Yo quiero Que te convierta En profeta En esta noche Quiero Que te convierta Donde todo comenzó Ora por el que Está a tu lado Estamos Suyos Vamos Profetízale Dile te Volverás A levantar Vamos Profetízale Al que Está a tu lado Dile te Volverás A levantar Donde Todo Comenzó Sí Donde Estamos Suyos Llévame Llévame Al primer amor Donde Todo Comenzó Hoy es un encuentro Con Dios Súbelo Llévame Llévame Al primer amor Donde Todo Comenzó Donde Estamos Suyos Llévame Llévame Al primer amor Vamos Sacúdalo 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 Dile Levántate Vamos Sacúdalo Dile Levántate Ay 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 Levántate Llévame Al primer amor Cuando Todo Comenzó Urabá Urabá Más Y I Mira 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 Levántate 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 Levantate Y grababa Anda Llevántala La mano de tu hermano Quiero que tú se la sacuda así Y dile te vas a levantar Vamos sacúdala Dile te vas a levantar Dile te vas a levantar Dile yo profetizo Yo profetizo Así se sacuda la víbora Se sacuda los demonios Se sacude Se sacude Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame Llévame, llévame Se mete Dios Se mete Dios Se mete el viento de Dios Mira se mete Si, llévame, llévame Se mete Se mete Se mete Se mete Se mete Ra va, se mete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lévame al PRI! ¡Recibe la unción! ¡Recibe la unción! ¡Era bababa santa! ¡Fuego de Dios! 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 ¡Era bababa santa! Profeta de Dios que lo que tú has comenzado en ella en su casa en su familia en sus hijos tú lo vas a terminar que tú le sigas abriendo puertas y que sigas posicionándola en lugares de opulencia yo declaro que ¡Hecho está! en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Venga acá por favor! pero el Espíritu de Dios me está diciendo que antes que termine este año hay puertas poderosas que va a abrir a tu favor y yo veo un ministerio pastoral sobre ti lo que viene para tu vida para tu casa y tu familia es algo sobrenatural yo veo puertas gigantescas y te veo liderando personas te veo liderando personas lo que Dios va a hacer contigo es tan glorioso y tan poderoso que no lo vas a conocer como el Dios que sana Dios te dice me vas a conocer como el suplidor porque yo veo finanzas cayendo sobre tu vida sobre tu casa y yo veo en la frente de él con letra de oro pastor de multitudes pastor de multitudes y te dice Dios lo que yo comencé en tu vida yo lo voy a hacer levanta tus manos que se sepa que yo no conozco a este señor pero yo escucho la voz del Espíritu Santo que me está hablando de un terreno 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 Dios me está hablando de expansión de crecimiento te crece Dios te entrega un terreno y me dice el Espíritu Santo no es este lugar es un lugar el Espíritu Santo la puerta que intentaron cerrarte yo soy que la voy a abrir yo Jehová de los ejércitos va a abrir la puerta mientras yo estaba predicando el Espíritu Santo me está diciendo háblale a mi siervo él está allá atrás está afuera no importa donde tú estés y allá la mano de Dios te va a jalar ahora ahora si yo estoy emocionado estoy hablando en la carne yo voy a pasar vergüenza venga cabrón usted lo conoce si quien es el pastor local alguien puede alabar la gloria alguien puede alabar la gloria tú eres 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 Él está aquí Levanta tus manos Leslie Oye lo que te dice Dios No te detengas Este ha sido un año muy fuerte para tu vida Acércate ven Ya no vamos ya, ya no vamos Pero no se quieren ir, mira como están todos allá afuera Levanta tus manos, quédate ahí y levanta tus manos Mírame Este ha sido un año de batalla y de guerra para tu vida Un año de lucha Pero aún así te ha mantenido creyendo y confiando Así te dice Dios La harina y el aceite no faltará en tu casa Lo que estás viviendo ahora es tan solo un proceso Pero la mano de Dios está a punto de moverse a tu favor Te dice Dios La mano de Dios va a caer sobre ti En los próximos meses te vas a acordar de esta palabra En los próximos meses te vas a acordar de esta palabra Porque el león de la tribu de la tribu de Judá Está a punto de rugir a tu favor Alguien alabe la gloria Dué Dué No te voy a dejar de ir a tu favor No te voy a dejar de ir a tu favor No te voy a dejar de ir a tu favor Venga acá Usted ve aquí Óigame bien Yo no la conozco Yo no conozco a nadie aquí A nadie Bueno los que andan conmigo ya rechazó Ni a la que me invitó Conocía yo por si acaso Mire Yo escuché la voz del Espíritu Santo Que me dijo dile a ella Que aunque le digan loca Que siga adorando Yo te vi con una espada Prendida en fuego cuando levantaba la mano Y los demonios te tienen miedo No deje de alabar Por nada ni por nadie Yo siento algo poderoso entre ustedes Acércate Yo siento como un enlace Muy fuerte entre ustedes Y yo siento que lo que tú tienes Se le pasa a ella Y lo que ella tiene Se le pasa a usted Y el Señor me dice Que hay una gloria sobre ella Hay un poder Sobre ella Y el Señor le dice La quiero de madrugada peleando Porque cuando ustedes Adoran Las atmósferas Son liberadas Cuando ustedes Claman Algo pasa En el mundo espiritual Repito Yo veo algo que Pasa aquí Pasa allá Pasa aquí Pasa allá Hay una conexión Hay una conexión Muy fuerte Hay una conexión Muy fuerte Hay una conexión Y grabazaca Y grabazaca Tómate el pastor Escúcheme bien Pastor Con esto cierre Ustedes se conocen Son de la iglesia Las dos Ok Oiga lo que le dice El Señor Hay que levantar Un cuadrón De oración Pregúntenme Por qué Los brujos Al jaredo Están asustados Y yo puedo Percibir Altar Altares De brujería Bombardeando Este lugar Y el Señor Está demandando Que se levante Un cuadrón De oración A ese brujito Se le va a caer El tabaco Se le va a caer Allá va Sataná Allá va Era va Aquí va Están enviando Enviación ¿Saben? Están enviando Pero el pueblo Que se va a levantar A orar Va a contrarrestar Y el altar A ese brujito Le va a caer fuego Denle un aplauso Al Señor Denle un fuerte aplauso A Cristo Aleluya Así es para Cristo Dese lo que Altyaz 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 Altyaz